La roja Roja, roja, ya La roja La roja La roja La roja Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Chile, Chile La bienvenida a Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Guerrero, Latino, Chile Ya estamos a empezar en VivoLine Pick your team, baby, pick your sign Todo el mundo ha esperado que el primer árbol salga en la cancha, Perú, también Jamaica La reina, la reina, la reina Es la Copa América Es la Copa América